Como bien platicábamos, en esta ocasión fuimos a elaborar distintos tipos de piñatas. Una labor donde se necesita de mucho esfuerzo, pero sobre todo de mucha dedicación. Acompáñenme a ver cómo nos fue. Estas originales piñatas de distintas formas, colores y figuras son elaboradas por las manos de Eleuterio, quien lleva 26 años desempeñando este oficio. Me fui a la Ciudad de México a aprender con una familia que tengo allá. Y ya regresé acá a Puebla y ya comencé a hacer piñatas por mi cuenta. Para crear y adornar las piñatas se necesita de periódico, en grudo, una brocha y papel chino. Nosotros nos pusimos el mandil y ayudamos a Eleuterio a elaborar una piñata. Primero se debe de poner en grudo en el periódico y colocarlo en el molde hasta hacer varias capas. Se comienza de los pies para la cabeza, así ya se comienza para allá. Se deja secar al sol por una hora y luego se detalla. Posteriormente se le da el toque final colocando el papel china de colores para darle vida a una amplia variedad de piñatas. Las comenzamos a hacer por partes, primero se hacen las manos, luego ya las vamos haciendo, las estañamos y luego ya las vamos pintando. Paciencia y mucha dedicación es lo que se necesita para desempeñar este oficio. Un trabajo de esfuerzo y mucha imaginación y que al final alguien tiene que hacer. Con imágenes de Diego Nava y Don Borges, Azteca Noticias.